La joven latina conquista el mundo de la música con su voz y su talento sin llegar a los desnudos y el erotismo explícito de otras cantantes. Foto, Michael Loxisano, Gretti Imachis, Forige Artmedia ni puede creer el alcance que tuvo su tema, Habana. La canción, que sigue batiendo récords, se convirtió en la más popular del mundo de 2018. Si bien el tema fue lanzado en agosto de 2017, fue un año después cuando se convirtió en el hit número uno. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, vendió 19 millones de copias digitales solo el año pasado. Una gran parte de las ventas que registra la IFPI para todos los singles fueron equivalentes, es decir, reproducciones en plataformas de audio y video. El hit de la ex-FIFTH Harmony también fue lo más popular de Spotify. Se ha reproducido 888 millones de veces en la plataforma y 2.600 millones de veces en total en todo el mundo. Camila Cabello es un ejemplo perfecto de una artista que ha recurrido a sus raíces musicales. Recordemos que la joven es mitad cubana, mitad estadounidense, para producir un sonido único, que está capturando los corazones de sus fanáticos en todo el mundo, dijo Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI. En segundo lugar se ubicó, God's Plan, de Drake, que sí salió en 2018, en enero. She of You, y Perfect, de Ed Sheeran ocuparon el tercer y cuarto lugar, respectivamente. Michelle Salas, hija de Luis Miguel, dejó verde más con su lencería de encaje color coral, se divierte con sus ultra ceñidos leggings y un diminuto top negro. Mirka de Llanos arde en Instagram con un escote de primer impacto. Dayana Garroz, estrella de Telemundo, hace arder Instagram con su overall sin ropa interior. Dayana Garroz, estrella de Telemundo, hace arder Instagram con su overall sin ropa interior.